Desarrollo gráfico Utilice la gráfica para encontrar el valor de x de la siguiente ecuación 2 elevado a la x menos 2 menos 1 igual a 0.5 elevado a la x menos 4 más 2 Observa que esta ecuación la podemos dividir en dos funciones La función y igual a 2 elevado a la x menos 2 menos 1 Y la función y igual a 0.5 elevado a la x menos 4 más 2 Vamos a graficar cada una de las funciones utilizando una tabla Primero para la función de la izquierda tenemos la siguiente tabla Tomamos algunos valores de x, tomamos el 0, el 2, el 4 y el 6 Entonces para x igual a 0 nos quedaría como Y igual a 2 elevado a la 0 menos 2 menos 1 Nos queda Y Realizando la operación del exponente nos queda como Y igual a 2 a la menos 2 menos 1 Elevando 2 a la menos 2 nos quedaría 0.25 menos 1 Y 0.25 menos 1 nos queda menos 0.75 Entonces cuando X es igual a 0 Y es igual a menos 0.75 Realizamos el mismo procedimiento para X igual a 2 Nos queda como Y igual a 2, igual a 2 menos 2 Nos queda como Y igual a 2, 2 menos 2 es 0 menos 1 Y 2 a la 0 es 1 menos 1 Y es igual a 0 Entonces cuando X vale 2 Y vale 0 Realizando procedimientos similares para X igual a 4 y X igual a 6 Obtenemos que cuando X es igual a 4 Y es igual a 3 Y que cuando X es igual a 6 Y vale 15 Ahora graficamos los puntos en un plano coordenado Quedándonos de la siguiente manera Unimos los puntos y nos va a quedar Entonces la gráfica para la función Y igual a 2 elevado a la X menos 2 menos 1 Ahora realizamos una tabla similar para la función Y igual a 0.5 elevado a la X menos 4 más 2 Para X tomamos los valores de 2, 4, 6 y 8 Entonces vamos a tener cuando X es igual a 2 Y va a ser igual a 0.5 elevado a la X menos 2 más 2 Nos va a quedar como Y igual a 0.5 elevado a la X menos 2 más 2 Y 0.5 elevado a la X menos 2 nos da 4 más 2 Entonces Y es igual a 6 Tenemos que cuando X es igual a 6 Tenemos que cuando X es igual a 2, Y es igual a 6 Vamos a hacer el mismo procedimiento para X igual a 4 Tenemos que Y va a ser igual a 0.5 elevado a la X menos 4 más 2 Entonces nos queda como Y igual a 0.5 elevado a la X menos 4 más 2 Y 0.5 elevado a la X menos 2 Y es igual a 0.5 elevado a la X menos 2 Y es igual a 1 más 2 Entonces Y es igual a 3 Entonces cuando X es igual a 4 Y es igual a 3 Hacemos unos procedimientos para X igual a 6 Que nos va a quedar Y igual a 2.25 Y para X igual a 8 Y es igual a 2.0625 Entonces ya teniendo la tabla con algunos valores de X y los correspondientes de Y Graficamos los puntos en un plano coordenado Ahora unimos los puntos con una línea Quedándonos de la siguiente manera Siendo esta es la gráfica para la función Y igual a 0.5 elevado a la X menos 4 más 2 Ahora teniendo las dos gráficas De cada una de las funciones Vamos a ponerlas en el mismo eje coordenado Aquí observamos Que donde se intersectan O sea donde se cruzan las dos gráficas Es en el punto 4 3 Por lo tanto El valor de X para la ecuación Es igual a 4